Secretos de novelas y calla corazón ¡Hola mis soles! ¿Cómo les va? Sí, ponchale Juan acá, recordando. Y viste, esto es como retro, es el canal retro, podemos poner nosotros, porque estamos todos que nos conocemos hace 100 años, y venimos con las anécdotas, otra que Pedro. Tenemos millones de anécdotas y toda la energía, porque llegamos el día jueves, estamos cerquita, muy cerquita del fin de semana, y ya llegué con Secretos de novelas, con el clásico de la tarde de Canal 9. Me encantan estos vestidos así, medios incaicos, medios mexicanos así, y así como que caen, como diciendo, no me interesa, no me importa. Mire, Susi está como loca, me está poniendo unas cosas tan divinas. Ahora se viene el... Es que ya está estudiando neutro, viste, y se quiere ir al casting allá, está estudiando neutro, y hay que pronunciar todas las vocales y las letras. No como nosotros que hacemos así. Bueno, ya está, llegamos día jueves, tengo un montón de secretos para contarte de los actores que brillan en esta pantalla, que los traje derechito de México, traje un montón de material exclusivo, sorpresas y más sorpresas, para que vos tengas y digas, ay, no puede ser un hinchimento. Vas a ver, vamos a mostrar un material y después voy a contar esa reunión porque él no me quiso decir, pero, ¿ah, sí? No, yo lo descubrí a Pablo Lel, nuestro pincha rata de allá de México. Y además, los adelantos de los próximos capítulos, a ver qué corazón que miente... Sí, abre esto, se le cayó una pestaña. A corazón que miente está viviendo su tramo final. Y el tema del día de hoy, que es un tema muy jocoso, es un tema, está buenísimo, que es mi primera cita. Puede ser mi primera cita, mi primera cita, allá lejos de ese tiempo, la adolescencia, la tuya también. Puede ser mi primera cita porque después esa persona se convirtió en alguien importante, entonces recordás esa primera cita. O puede ser mi primera cita con alguien porque hubo una anécdota, algún papelón que uno cuasó, o alguna anécdota graciosa. Por ejemplo, mi mamá y mi papá, la primera cita de ellos dos. Mi papá se hizo el galán, pidió un vino, y viste que le sirven al varón primero un poquito la copa para que pruebe, pero dijo, sí, perfecto, perfecto, por favor, sirva. Mi mamá tomó así y dijo, ay, nene, por Dios, cambia este vino que está totalmente picado. Así que esa fue la primera cita de mi mamá, pero ustedes ya saben, bueno, después vino simplemente María, ya estaba mi mamá haciendo simplemente María hace unos años, y ahí mientras hacía la novela nació la criatura. O sea que, bueno, el impedimento de que mi papá no sabía mucho de vinos no fue en la pareja de mi vieja y de mi viejo. Así que escribime vos esa anécdota que tengas de tu primera cita, escribime arroba novela c9, arroba novela c9, justamente el hashtag es mi primera cita, y ahí además videos, fotos que vamos subiendo a nuestra página web, el hashtag de todos los días, mi saludo en secreto. Tengo un saludo muy especial. Ay, pobre Claudia. Vos sabés que te saludé, Claudia, el jueves pasado, pero le dije, me dio así, rápido, porque me dice, después me agarró Sachero y me dice, ay, te distrajiste con las empanadas. Bueno, qué sé yo, voy en la cuadra de mi casa, un domingo, arman un asado, y resulta que venden empanadas y pizza, y era como muy raro por eso. Pero allá en Televisa México, un día yo estaba ahí sentada con una productora, sí, no, la mía estaba en un shopping, comprando un teléfono, no importa, otras cositas. Y de repente le digo, me dice, ¿eres Carla? No, le digo, yo soy argentina, no creo que me conozcas. Se miró así para atrás y me dice, vos sos Carolina Papaleo, la hija del marro. Y así nomás. Ay, qué susto que me pegué. Y Dios, ¿cuál lo Papaleo? Me dijo al rato. Pero cómo no vamos a saber, yo soy argentino. Me pidió que le mandara un saludo a su hermana, así que ella nos está viendo en este momento. Justamente se llama Claudia Fernández Silva. Él se llama Ricardo Silva, te mando un beso enorme porque le voy a mandar el saludito también a él por las redes sociales. Y Claudio, te mando un beso enorme, un sol, tu hermano. Bueno, salimos allá en México. Él me dio un montón de data para ver si conseguimos un trabajo. No, si conseguimos un trabajo. Que si conseguimos un trabajo, nos vamos a rendir un casting. Nos vamos todos, chicos, porque yo necesito ir con mis patas sucias también. También saludos para Carolina Godoy, para Aldana de Lorenzi, que quiere ver alguna novela con William Levy. No empiecen ya, que ya saben que termina Corazón que miente. Empiezan, ¿qué empieza? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza ahora? Bueno, impresionante. Se viene un pase de tiempo en Simplemente María. Pero antes de ese pase de tiempo, porque empiezan a pasar unos meses, otro giro, otra bisagra de esta gran novela, tenemos los celos de María, que no soporta verlo a Cristóbal cerca de Dolores. Y como les dije hace unos capítulos, así como Dolores, le dice a Cristóbal, poné toda esa parte de tu vida en el pasado, olvídate, abrí tu corazón. Ahora es Alejandro el que va a aprovechar esa oportunidad y le va a decir a María, basta, olvídate del maestro. Olvídate de Cristóbal. Cristóbal, viste que está con el neutro, está mucho con las S, con todo. De Cristóbal, por Dios, basta. Abrí tu corazón a un nuevo amor. Y entonces, eso sí, un clavo saca, otro clavo, pasan los meses en Simplemente María. ¿Qué se viene? No te pierdas el próximo capítulo. Yo sigo este día jueves disfrutando de la tarde. Vos también recién comienza Me Hago Unos Mates. Vuelvo en un ratito con más Secretos de Novela. Pues que estudien los pobres. Flash informativo, te acaban de correr de tu mansión, te quitaron tu herencia y adivínate, eres más pobre que yo. Y si no estudias, no vas a tener ninguna oportunidad en tu vida. Pues no quiero saber nada. Pues no te estoy preguntando, va, si se acabó. Ay, ya estoy grandecita, ¿no? Para que me estés regañando como si fuera una adolescente de secundaria. Pues deja de comportarte como una. Va llegando tanta gente al baile. No, no, te pido por Dios, ¿viste? Víctor, dice así, me voy a hacer así, pero es gente que entra un audio, y yo estoy en el medio, y es, te juro, es Rafael Acarrat, es tan retro como Rafael Acarrat. Bueno, muchacha italiana viene a casarse, pero antes de contarte los adelantos, quiero recordar cuál es, porque hoy sí que tenemos un tema, para que me escribas, me cuentes tu historia, la historia de tus viejos, como yo te conté, la de mamá y la de papá, historias así de... Esa la tenemos que subir después, Sachero, la vamos a subir, porque es muy graciosa la historia, que mi mamá, mi papá salieron, primera cita, mi viejo se hizo el galán, pidió un vino, dijo, sí, sí, sirva, mozo, sirva, no hay ningún problema. Y mi mamá tomó media copa y dijo, no, mi amor, esto está totalmente picado, así que, cámbialo, así del papelón. Y así fue la historia de ellos dos, muy simpáticos. Así que el tema del día de hoy es mi primera cita, puede ser la primera cita tuya de adolescencia, tu primera cita con alguien que realmente fue importante en tu vida, o tu primera cita, porque no te podés olvidar de una anécdota, y entonces decís, esa primera cita, carito, te cuento la historia, ¿dónde? arroba novela C9, ahí vas teniendo información de todo, y además el hashtag de todos los días, mi salud en secreto, vos lo querés, vos lo tenés, para Moni y Marce, Aira para mamá, de Anabela Heder, y para Noel, la Rosa y su bebé, ay, dice que el bebé está enamorado de mí, mi amor, claro, porque me ve, bebé, ser tanta locura, entonces la pobre criatura debe decir, esta. Eloisa va a elegir uno de los personajes de muchacha italiana para pedirle que tome las gotas que a ella le recetaron, ¿quién será ese personaje? ¿quién será él o la elegida para la ocasión? Una verdad saldrá a la luz, y por el otro lado la tenemos a Sonia, que le va a preguntar a su esposo, a Osvaldo, si a Pedro lo está mandando a París para eliminarlo. Ya vas a enterarte de cuál es la respuesta de Osvaldo. Sigamos disfrutando de esta tarde de jueves, yo vuelvo en un ratito nada más, con más secretos de novelas. Se va para la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar, piqui, 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 piqui. Secretos de novelas, y calla corazón. Cuántas cosas me faltan, para contarte cuántos secretos que traje en el último número de mi revista de secretos de novelas, diario de viaje. Y tengo un montón de secretos, y además contarte qué corazón que miente, esta novela, la que estamos disfrutando, que es la que cierra la tarde de Canal 9, se nos va, se nos va dentro de menos de un mes, ya se nos fue de la pantalla de Canal 9, así que a no perderse ningún capítulo. Recordá, hoy día jueves, ¿cuál es el hashtag? Es mi primera cita. Contame tu historia, contame la historia de tu mamá, de tu papá, puede ser la primera cita que hayas tenido en tu adolescencia, la primera cita que tuviste en tu vida, la primera cita con alguien que se convirtió en alguien importante, o la primera cita porque esa nena, no te la pudiste olvidar, o hiciste un papelón, se te rompió el taco, ¿viste esas cosas que a veces nos pasan a las mujeres y a los varones también? Contame, arroba novela c9, el hashtag de todos los días, mi saludo en secreto, vos lo querés, vos lo tenés, ya los saluditos los hice por hoy porque en esta salida tenemos un material exclusivo, sí, Pablo Lili, se hizo el gala, bueno, ya te voy a mostrar el material, ya te voy a seguir dando cuenta. Antes te voy a contar qué va a pasar en el próximo capítulo, tenemos al piloncito, alias Lisandro, nuestro Emanuel, que qué va a hacer, va a empezar a investigar el testamento, el bendito testamento del abuelo de Mariela, donde está implicado, por supuesto, vos y yo lo sabemos, todavía no está aprobado, el fraude, la estafa de Demian Ferrer, veremos si el chico encuentra, sale esa verdad. Y ahora, chucu, 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 no aparece Pablo Lili, y yo quiero matar, ay, menos, ay, 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 el otro día le dije a Sebastián, a mi amigo que me peina, y yo peiname como mi bella genio, me dijo, así como me ponen, bueno, exacto en Pedro, es muy retro, mi bella genio, soy, soy, bueno, no importa, soy Pablo Lili, quiero saber, qué me contaste allá en México, adelante señor director. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora, además de venirte en Nochebuena para la Argentina. Uy, me fascina, eso es lo que más me tiene contento, de hecho está peligrando mi ida. ¿Por qué? Porque vengo saliendo de una junta aquí, contame, con un productor que quiero mucho. Ajá. Y estuvimos platicando como dos horas. Contame el secreto de novela. Estuvimos platicando dos horas. Sí. Para nuevo proyecto. Ajá. Estaremos empezando a grabar en noviembre, si es que todo se da. Sí. Si todo se puede bien. Entonces, pues no vas a venir a la Argentina, sí. Seguramente voy a ir 24, 25, y me regreso el 2. Ah. Ya no va a ser un mes, ya va a ser una semana. A usted le dan como unas vacaciones. Pues sí, se puede, sí. Para que luego estamos grabando como locos. Pero sí, de verdad tenía muchas ganas de estar allá. Pero bueno, ahí viene más trabajo, cosas más, cosas nuevas, cosas padres. ¿Está bueno el personaje? Está bueno el personaje. ¿Ya te convencieron? Está bueno el personaje, sí. Está bueno el personaje, está muy bueno el personaje. De hecho, yo soy de Sinaloa, del norte de México, y somos rancheros allá. Y como que les gusté, con sombrero y a caballo. Lo único que les puedo decir. Son secretos de novelas y calla con... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te toco, te toco, no te toco, no te toco! ¡Te descubrí! La Bella Lola. Ese es el nuevo proyecto. Podemos decir que fue en exclusiva, porque él había salido de la oficina, ahí dentro de Televisa, de la oficina de Ignacio Sada, que es el productor, que fue el productor de Simplemente María. Y me enteré que había sido el productor de Simplemente María. Y él dijo, no, resulta que yo hablé con un productor. Ya me enteré de todo, mi amor. ¿Sabés con quién habló ahí adentro? Con Ignacio Sada. ¿Sabés cómo se llama el nuevo proyecto? Se llama ni más ni menos que La Bella Lola. ¿Quién va a ser la bella Lola? Renata Notni. ¿Quién es Renata Notni? La tuvimos. En qué bonito amor. Era una nena. Era la hermanita chiquitita, era la adolescente que se enamoraba, que andaba con ese pelo suelto y a veces hacía unas trencitas. La veíamos re pequeña. En qué bonito amor. La niña creció y ahora va a protagonizar junto a Pablo Lille que además el productor dijo, este señor, este Ignacio, el señor Ignacio Sada, dijo, me viene bárbaro Pablo Lille porque es re baby face. Ya que el personaje tiene que tener más o menos unos 21, 22, 22 años. ¡Pedro! 22 años. No sé si me da la criatura 22, pero dale un trilo a magia en la televisión. Ahí está, él puede hacer cualquier cosa. Mira la facha que tiene, mi amor. Bueno, ya por hoy, chau, 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 ahora nos vamos juntas. Por hoy no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido. Hasta la próxima. Si Dios quiere, está perfecto, ¿no? Si Dios quiere, con más secretos de novelas. BESO MEAN CORAZON RATIENDO POR TI RATIENDO POR TI RATIENDO POR TI Eh... ¡Hombre! Puedo ser feliz dominando relació...